A ver, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, esperando que llegue el ministro a recibirlos. Pensamos que iba a llegar Cabandié, pero no vino, parece. No, porque se dice que Cabandié llegó a un pueblo de línea más temprano y que estaban en la residencia de un diputado nacional. Bueno, no sé, no sabemos nosotros. Pedimos permiso para pasar y no nos dejaron. Sí, bueno, un ámbito castrense complicado poder entrar así, como cuando queremos entrar a otro lugar. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿la idea es tomar contacto con el ministro? Simplemente que vea el mensaje. Aquí están con las banderas de No La Mina, que es Patagonia Rebelde, Chubut dice No La Mega Minería, bueno, todo lo que significa los lemas y estandartes de No La Mina en cada marcha que tenemos en la ciudad los días 4 de cada mes. Mientras tanto, se empiezan a ver movimientos nerviosos, puestos adentro, obviamente, porque se altera un poco el ambiente de la actividad.